vamos a comenzar a tejer esta pieza con hilo tipo cristal metálico dorado doble hacemos un anillo mágico después tres cadenas ahora dentro del anillo vamos a tejer 16 macizos recuerden que esto lo cerramos en tres pasos 1 2 y 3 contando las tres cadenas de inicio nos van a quedar 17 puntos vamos a cerrar esta vuelta en el segundo punto con un punto deslizado iniciamos la segunda vuelta con tres cadenas en el punto donde cerramos la vuelta anterior vamos a tejer dos macizos juntos y después dos macizos juntos en cada uno de los puntos hasta terminar la vuelta con 32 macizos más las tres cadenas de inicio y cerramos esta vuelta al igual que la primera con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos comenzamos haciendo tres cadenas para la vuelta número 3 en el punto donde cerramos la vuelta anterior vamos a tejer dos macizos juntos después un macizo en el siguiente punto y esta secuencia la voy a repetir durante toda la vuelta dos macizos juntos en un solo punto y un macizo solo en el siguiente punto en total en esta vuelta nos deben quedar 48 puntos más las tres cadenas de inicio terminamos de tejer en color dorado aquí ya está rematada esta pieza vamos a usar el mismo hilo pero ahora en color café también doble este es mate no tiene brillo vamos a colocar el gancho en donde cerramos la vuelta y salimos por el siguiente punto pasamos el estambre café a través de esos dos puntos y hacemos tres cadenas regreso por el punto por el que salí y salgo por el siguiente saco un punto y hago un macizo estos son macizos en relieve por encima y vamos a estar tejiendo uno en cada punto hasta terminar la vuelta con 48 puntos en total lo que van a repetir lo que van a repetir es lo siguiente entro por el punto por el que salí salgo por el siguiente punto saco un punto de esos dos puntos y hago un macizo regreso por el punto por el que salí salgo por el siguiente saco un punto y hago un macizo hasta terminar la vuelta hasta terminar la vuelta vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos aquí pueden ver que va tomando una forma ligeramente curva conca vamos a hacer tres cadenas para comenzar la siguiente vuelta en esta vamos a tejer macizos normales no en relieve como lo hicimos en la vuelta anterior en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior vamos vamos a hacer dos macizos juntos después tres macizos solos uno en cada punto y esta secuencia es la que voy a repetir dos macizos juntos en un solo punto y tres macizos solos uno en cada punto hasta terminar la vuelta con 60 puntos en total cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos hacemos una cadena para comenzar la siguiente vuelta vamos a tejer dos medios puntos uno en cada punto y pasamos un punto sin tejer eso es lo que voy a repetir durante toda la vuelta dos medios puntos uno en cada punto y paso un punto sin tejer hasta terminar la vuelta con 40 puntos en total esta vuelta se va a cerrar en el primer punto que tejimos con un punto deslizado vean que aquí ya comienza a cerrar el tejido aquí dentro vamos a colocar estas son tapas de vasos desechables de vasos de plástico mide de diámetro 8.5 centímetros le estoy colocando dos una sobre otra hay que poner los pegamento en esta parte para que peguen por el centro y quede nivelado el contorno entonces las voy a colocar dentro y procedemos a tejer la siguiente vuelta hacemos tres cadenas y en el punto donde cerramos la vuelta anterior vamos a tejer un macizo lo que vamos a repetir de aquí en adelante hasta terminar la vuelta va a ser un macizo incompleto en el primer punto un macizo incompleto en el siguiente punto y lo cerramos juntos hasta terminar la vuelta vamos a cerrar esta vuelta en el segundo punto que tejimos con un punto deslizado vamos a tejer un punto deslizado en el primer punto que hicimos vamos a hacer una cadena y en cada punto vamos a tejer un medio punto en total en esta vuelta nos deben quedar 20 medios puntos y para cerrarla vamos a tejer un punto deslizado en el primer punto que hicimos hacemos una cadena y vamos a disminuir los puntos a la mitad vamos a tejer un medio punto y pasamos el siguiente sin tejer tejo un medio punto paso el siguiente sin tejer y así hasta terminar con todas las con todos los puntos en esta vuelta anterior hicimos 20 puntos aquí nos deben quedar 10 y vamos a tejer una vuelta más tal y como estamos haciendo esta un medio punto y pasando un punto sin tejer hasta terminar con 5 puntos vamos a cortar el hilo dejando unos 15 centímetros para poder pasar en el contorno que queda y cerrar por completo y así es como debe quedar la siguiente pieza la vamos a comenzar con el hilo metálico dorado doble vamos a tejer 20 cadenas hacemos un punto deslizado en la primera de ellas aquí formamos un círculo enseguida 3 cadenas y vamos a tejer en cada una de las 20 un macizo hasta terminar con 20 puntos en total vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos y hacemos una vuelta igual a esta de 20 macizos terminamos de tejer las 2 vueltas de 20 macizos terminamos de tejer las 2 vueltas de 20 macizos cada una hacemos una cadena y ahora van a ser 20 medios puntos un medio punto en cada punto y al terminar vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos terminamos de tejer de este lado ahora vamos a tejer del lado contrario de la cadena en vez de tomar el lado de la cadena que no tejimos vamos a atravesar cada uno de los puntos en su base ahí colocó el estambre hago tres cadenas y después atravieso el siguiente punto en su base y hago el macizo vean cómo va quedando casi no se nota la unión esta vuelta la voy a tejer así tomando los puntos desde la base del punto anterior hasta terminar con 20 macizos después voy a hacer lo mismo que hice aquí otra vuelta más de 20 macizos y por último una vuelta de 20 medios puntos al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con la aguja laneta de esta forma debió quedarles esta pieza recuerden que esta es la cadena inicial las 20 cadenas tejimos de aquí hacia acá tres vueltas y de aquí hacia acá tres vueltas ahora con el hilo en color café doble vamos a entrar por el punto donde cerramos la vuelta y salimos por el siguiente ahí colocó el estambre y tejo dos cadenas regreso al punto por donde salí entró por ahí salgo por el siguiente punto y voy a hacer una vareta y repite ese paso regreso al punto anterior salgo por el siguiente saco un punto y tejo una vareta vamos a cerrar esta vuelta esto es lo que voy a hacer esto es lo que voy a hacer durante toda la vuelta esto es lo que voy a hacer durante toda la vuelta hasta tener en total 20 varetas en relieve por encima recuerden regreso al punto anterior salgo por el siguiente saco un punto y hago una vareta vamos a cerrar esta vuelta en el primer punto que tejimos vamos a tejer dos vueltas más de varetas 20 varetas vamos a iniciar cada vuelta con dos cadenas vamos a tejer una vareta en cada punto y al terminar cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos nos deben quedar en total tres vueltas en color café antes de cerrar esta tercera vuelta en color café vamos a doblar el tejido y esas tres vueltas hacia abajo vamos a tejer después sobre esta cadena que se formó aquí en color dorado junto con la cadena de la última vuelta vamos a doblar hacia arriba dejando a la vista el color dorado y esta tercera vuelta en color café se va a cerrar de esta manera atraviesa el punto donde corresponde cerrar la vuelta después en la cadenita en color dorado que esté alineada con este punto vamos a pasar el hilo a través de los dos puntos y del que tenía yo en el gancho o sea hice un punto punto deslizado tomando la cadena café y la cadena dorada hago tres cadenas hago tres cadenas y en ese mismo punto donde acabo de hacer el punto deslizado voy a hacer un macizo aquí me quedaron dos puntos juntos en el mismo punto y es lo que voy a repetir atraviesa una cadena en color café y la que está exactamente atrás o alineada con eso en color dorado y ahí hago dos macizos juntos esto es lo que voy a hacer en cada punto dos macizos juntos tomando el color dorado y el color café aquí nos van a quedar 40 puntos al terminar esta vuelta vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejí vean que la cadena en color dorado desaparecido la cubrimos al hacer esta vuelta y por este lado va a quedar un borde que está redondeado no sé si lo puedan apreciar en cámaras para la siguiente vuelta vamos a colocar el gancho de atrás hacia adelante en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior y lo pasamos por el segundo punto hacia atrás ahí hacemos un punto deslizado y enseguida tres cadenas y aquí ya me quedo el primer macizo en relieve por atrás o por abajo regreso al punto por donde salí entro y salgo por el siguiente y hago un macizo y eso es lo que voy a repetir regresar al punto anterior salir por el siguiente sacar un punto y hacer un macizo hasta terminar la vuelta con 40 macizos en relieve por atrás vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejido así debió quedarles esta vuelta vean la forma que va a tomar para la siguiente vuelta vamos a repetir lo que hicimos al iniciar la anterior colocó el gancho de atrás hacia adelante en el punto donde cerré la vuelta salgo en el siguiente y hago un punto deslizado después tres cadenas regreso al punto por donde salí salgo por el siguiente saco un punto y hago un macizo esta vuelta va a llevar disminuciones aunque se va a tejer idéntica a esta y lo que vamos a repetir es lo siguiente regreso al punto anterior salgo por el siguiente saco un punto y hago un macizo incompleto regreso al punto anterior salgo por el siguiente regreso al punto anterior salgo por el siguiente saco un punto y hago un macizo incompleto regreso al punto anterior salgo por el siguiente saco un punto y hago un macizo incompleto regreso al punto anterior salgo por el siguiente saco un punto hago otro macizo incompleto y los cierro juntos y así hasta terminar la vuelta vamos a cerrar esta vuelta en el segundo punto que tejimos este es el material que vamos a utilizar como soporte para esta pieza que estamos tejiendo este es un tubo vacío del hilo que usamos para tejer las carpetas o las bolsas que si lo nail le recortamos una parte y debe medir 9.5 centímetros de largo y lo que tiene de diámetro son 3 centímetros después una varilla de madera de 20 centímetros de largo y dos tapones de garrafones de agua purifica entonces les muestro la parte que se va a recortar del tubo el centímetro y medio ahí puse una marca y vamos a cortar ya sea con tijeras o con algún cortador especial para plástico puede ser un cúter de este lado de esta línea hacia acá marqué el centro con una equis o una cruz y lo que voy a hacer con el mismo cortador es hacer una incisión en sentido vertical y otra horizontal no debe sobrepasar el diámetro de él de la varilla que en este caso mide 5 milímetros una vez que se hizo la incisión entonces con las tijeras vamos a hundir dando vuelta de esta manera para qué vaya abriendo esa perforación pero no no que se ensanche porque lo que queremos es que la varilla entre a presión y así ya no se mueve no van a tener que poner ningún pegamento ni atarla ni hacer ningún otro ni realizar ningún otro procedimiento porque de esta forma les va a quedar bien antes de cerrar esta última vuelta vamos a colocar ese tapón dentro y hacemos el punto deslizado en el segundo punto que tejimos vamos a tejer esta misma vuelta pero en macizos normales iniciando con tres cadenas en el punto donde cerramos la vuelta vamos a hacer un macizo después un macizo incompleto en cada uno de los dos siguientes puntos y los cerramos juntos estamos disminuyendo los puntos nos debe quedar la mitad y así hasta terminar la vuelta al terminar hacemos un punto deslizado en el segundo punto que tejimos y hacemos una vuelta de medio punto iniciando con una cadena reduciendo también los puntos a la mitad vamos a tejer un medio punto y pasar un punto sin tejer hasta terminar la vuelta vamos a dejar un tramo de hilo unos 12 15 centímetros para pasar en el contorno y cerrar por completo todo lo que estoy haciendo aquí no tienen ustedes que hacer después de este lado cuidando de colocar el tubo y la otra tapa antes de cerrar esta parte y les debe quedar así vamos a tejer esta pieza en hilo delgado doble en color café el mismo número de gancho número 2.5 hacemos cuatro cadenas un punto deslizado en la primera de ellas y enseguida una cadena dentro de este anillo que formamos vamos a tejer 6 medios puntos y ahora dentro del anillo volvemos a tejer los 6 medios puntos cubriendo los 6 puntos anteriores nuevamente cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y como esta segunda vuelta vamos a hacer dos más iniciando cada una con una cadena así debió quedarles esta parte la siguiente vuelta se comienza con una cadena y vamos a tejer medios puntos normales un punto en cada punto hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos y enseguida tres cadenas en el mismo punto donde cerramos esta vuelta vamos a tejer dos macizos y aquí ya nos quedaron tres macizos juntos en el primer punto y esta es la secuencia que voy a repetir durante toda la vuelta tres macizos juntos en un punto dos macizos juntos en el siguiente tres macizos juntos en un punto y dos macizos juntos en el siguiente hasta terminar con 15 puntos vamos a tejer vamos a tejer vamos a tejer 3 vueltas más de 15 macizos haciendo un punto en cada punto cada vuelta se comienza con tres cadenas y se cierra en el primer punto que tejimos con un punto deslizado en total nos deben quedar cuatro vueltas de 15 macizos hacemos tres cadenas y vamos a tejer un macizo en cada uno de los puntos hasta completar los 15 puntos y cerramos la vuelta en el segundo punto con un punto deslizado de modo que aquí vamos a omitir las primeras tres cadenas y nos van a quedar 14 puntos sobre los que vamos a tejer una vuelta más de 14 macizos iniciando esa vuelta con tres cadenas y cerrando con un punto deslizado en el primer punto que tejimos vamos a repetir estas dos últimas vueltas por dos veces más iniciamos con tres cadenas cada vuelta vamos a tejer un punto en cada punto y en la primera de las dos vueltas recuerden que cerramos con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos y en la siguiente un punto en cada punto y cerramos la vuelta en el primer punto que tejimos con un punto deslizado de modo que llevábamos 15 puntos hasta aquí en las siguientes dos vueltas nos debieron quedar 14 en la primera se hizo la disminución la segunda fue un punto en cada punto y estas dos son las que les digo vamos a repetir dos veces más aquí dos vueltas de 14 dos vueltas de 13 y dos vueltas de 12 puntos de esta forma va quedando vamos a tejer ahora una cadena dos medios puntos juntos en el primer punto y tres medios puntos solos uno en cada punto esto es lo que vamos a repetir hasta terminar la vuelta dos medios puntos juntos en un punto y tres medios puntos solos uno en cada punto y nos deben quedar 15 medios puntos en esta vuelta vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto para cerrarla ahora vamos a tejer en varetas coloco el gancho en donde cerra la vuelta lo paso hacia atrás y salgo por el siguiente ahí hago un punto deslizado y enseguida dos cadenas aquí automáticamente ya me quedo la primera vareta en relieve por encima regreso al punto anterior salgo por el siguiente y hago una vareta y esto es lo que voy a repetir punto por punto regreso al punto anterior salgo por el siguiente y hago una vareta hasta terminar la vuelta con 15 varetas en relieve por encima en total vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta ahora hacemos dos cadenas y vamos a tejer una vareta en cada uno de los puntos hasta terminar con 15 varetas en total cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos ahora este paso ya lo tejimos en la pieza anterior vamos a doblar hacia abajo estas dos últimas vueltas y aquí también forma la misma cadenita solo que toda en color café después la última vuelta la dobla hacia arriba y para cerrar esta última vuelta coloco el gancho en donde corresponde cerrarla y tomo una cadenita de esa costillita la que está alineada o en la parte de atrás y hago un punto deslizado hacemos tres cadenas hacemos tres cadenas y un macizo después tres macizos uno en cada punto recuerden que cada punto que estamos tejiendo lo estamos tomando en las dos cadenas ahora en el siguiente punto vamos a hacer un macizo incompleto y en el siguiente punto otro macizo incompleto y lo cerramos juntos después tres macizos uno en cada punto repito esta disminución de dos macizos incompletos cerrados juntos hasta terminar la vuelta con 12 puntos en total vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos vean que nuevamente aquí nos quedó un borde vean que nuevamente aquí nos quedó un borde hacemos tres cadenas y vamos a tejer un macizo en cada punto y vamos a tejer un macizo en cada punto haciendo dos disminuciones para terminar con diez puntos en total como vamos a hacer las disminuciones hacemos un macizo incompleto y un macizo incompleto en el siguiente punto y lo cerramos juntos aquí hice la primera disminución y vamos a hacer otra alineada con esta en el lado opuesto un macizo en cada punto la disminución un macizo en cada punto y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos vamos a cortar el hilo y a dejar unos 15 centímetros para poder coser en esta parte en la vuelta que hicimos de seis medios puntos normales vamos a tejer ahora en color dorado el mismo hilo delgado doble el mismo número de gancho y vamos a levantar el primer punto de esta manera pasamos el hilo a través de él hacemos una cadena volvemos a levantar ese punto y hacemos ahí un medio punto levantamos el siguiente punto y hacemos un medio punto y hacemos un medio punto levantamos el siguiente punto y hacemos un medio punto y así hasta terminar la vuelta vamos a cerrar esta vuelta en el primer punto que tejimos con un punto deslizado cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera esta vuelta en dorado que tejimos aquí la debemos hacer aquí abajo y sobre este borde en esta parte de aquí les muestro como debieron quedar las tres líneas en color dorado aquí ya colocamos la varilla de madera aquí si ven se mueve entonces ya quedando al tope hasta aquí ya no mire para donde la mueva se queda siempre en su lugar y no lleva ningún pegamento entonces lo que vamos a hacer va a ser tomar un punto del color café y uno en color dorado para ir cosiendo todo alrededor y así hasta terminar dejo a su consideración el colocar relleno también dentro de esta parte porque es de diferente diámetro que la varilla de madera yo no le pongo porque se ve así más natural pero dependiendo del material que ustedes utilicen tal vez para ustedes si les haga falta entonces eso es lo que ustedes tienen que verificar y así es como queda ya terminado espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video y